¡Qué gusto saludarlos! Hoy estoy con Luz Vanessa y con Israel, quienes ofrecen unos productos naturales. La marca se llama Tio Tommy. Chicos, platíquenos, pues, ¿qué productos nos están ofreciendo? Bueno, tenemos tortillitas de morita, tortillas de nopal, soya chorizo, soya blanca, que es como carne molida, y snacks saludables de este lado, que son las almendras, nueces, cacahuates, también un poquito de pasitas, arándanos, chabacano. Es una colación para saciar el hambre. Perfecto, y todo muy saludable. Y bueno, si ven las tortillitas, pues, parecen estar muy chiquitas. Israel, platícanos, ¿por qué son chiquitas? Mira, la razón del tamaño, comer tres tortillas de nopal equivalen a comerte una de maíz. Entonces, por eso es el tamaño, porque deben de tener un cierto peso, para que sea la razón, ¿no?, de ser. Y bueno, por eso, ahí ya vienen las porciones, porque también queremos platicarles que Luz María es nutrióloga. Entonces, pues, todos estos productos están pensados para llevar una dieta saludable. Sí, exactamente. De hecho, igual como Irra comenta, tres tortillitas de nopal equivalen a una de maíz. Entonces, psicológicamente nos indica que podemos comer un poquito más. Es mejor ver seis tortillas, seis taquitos de tortilla nopal a dos nada más. Entonces, automáticamente nos llenamos, ¿no?, el comer seis en lugar de dos. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la soya. Tienen dos tipos y esta es chorizo de soya. ¿Cómo la preparamos? Ese chorizo de soya ya viene hidratada, ya viene condimentada. Solamente se pone en el sartén y se le agregan los ingredientes. Con la roja podemos hacer, hazte cuenta que es longaniza, y podemos hacer tacos al pastor, se le agrega piña, cebollita, cilantro. También se puede hacer choriqueso, le pones nada más queso Oaxaca y ya queda bastante rico. Con la blanca se puede hacer ceviche, albóndigas, es como si fuera carne molida, pero saludable, ¿no? Ok. Chicos, y denos, por favor, sus datos de contacto para todos aquellos que estén interesados en probar sus productos. Bueno, mi teléfono es 777-183-5577. Y, bueno, ahí me pueden encontrar en Facebook como Vane VL o Nutrióloga Luz Vanessa, para que también puedan escribir. Perfecto, eso que estábamos comentando hace un momento, que, bueno, también Vane da sus servicios de consultas de nutrición. Bueno, ¿ustedes los encontramos aquí en Cuernavaca o en qué otros lugares? Sí, mira, ahorita estamos manejando la tienda virtual, se hacen entregas a domicilio. A partir de tres paquetes de tortillas se puede hacer entrega a su domicilio, en el área de Cuernavaca. Bueno, chicos, pues creo que es todo. Y a todos ustedes la invitación para que consuman estos productos naturales y de Tío Tommy. Gracias. Gracias. Gracias.